Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en la Semana Internacional de las Personas Sordas. Mi nombre es Ivania Vega, Coordinadora de Vida Estudiantil y tengo el gusto de acompañarles esta noche. Les informo que este evento está siendo grabado y posteriormente será cargado al canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Les recordamos mantener sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados para no saturar la transmisión. De igual forma, les comento que para tener una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Muchas gracias. Ahora les quiero comentar que en el mundo se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas la última semana del mes de septiembre. El propósito de celebrar esta semana es lograr la inclusión social de personas con pérdidas auditivas y concientizar sobre las situaciones y las barreras que enfrentan estas personas en su entorno. Precisamente, esta noche hemos preparado una charla para todos y todas ustedes donde queremos motivarles a conocer algunas experiencias y situaciones que viven las personas sordas. Y al conocer estas experiencias podremos interactuar de mejor forma como personas oyentes con las personas sordas y tener prácticas más inclusivas. Bien, antes de iniciar, quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica de esta noche. Conforme vaya avanzando en la actividad, ustedes podrán ir colocando sus preguntas y comentarios en el espacio de chat de la actividad. Y nosotras las recopilaremos para darle respuesta a la mayor cantidad de ellas junto con nuestro expositor al final de la actividad. También comentarles que la actividad de hoy se realizará sin sonido. Vamos a ver, vamos a tener algunos comentarios de nuestro expositor, pero van a ser al final de la charla. Para que ustedes que ya están participando no se asusten o sientan que no les está funcionando la noche. No es eso, sino que parte de la dinámica de la actividad es esa. Así que cualquier duda o consulta, igual nos pueden comentar en el chat. Muy bien, ahora sí, para iniciar, quisiera presentarles a la persona facilitadora de esta noche. Él es Fabián Corrales Gutiérrez. Fabián es máster en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Es consultor en materia de discapacidad, inclusión laboral, comunicación y accesibilidad, derechos humanos, pedagogía inclusiva y educación. Es director general del programa Oídos, que es un programa interdisciplinario que ayuda a personas que han tenido pérdidas auditivas en el proceso de volver a escuchar y de relacionarse en ambientes sociales, de trabajo y familiares. Fabián también es políglota, habla cuatro idiomas, inglés, español, italiano y lesco y tiene conocimientos en braille y métodos de comunicación alternativa. Fabián además es una persona con sordera neurosensorial bilateral profunda. Esto quiere decir que tiene pérdida auditiva total en ambos oídos. Agradecemos muchísimo a Fabián que nos acompañe esta noche. Le damos la bienvenida y le cedo el espacio para que pueda iniciar con su presentación. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Si gustan, pueden irnos escribiendo en el chat las preguntas que tengan para tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. De momento tenemos esta pregunta que nos comparten en el chat que dice, muchas personas sordas pueden leer los labios. ¿Cómo puedo preguntarle a alguien si puede leer los labios para tratar de ayudarle? Gracias. 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 Muy bien. Muchísimas gracias a todos y todas por sus comentarios. Queremos agradecerle a Fabián este espacio que ha compartido con nosotros. Hemos aprendido algunas señas. Hemos aprendido a estar en silencio y en calma y a no tenerle miedo al éxito también. Le agradecemos mucho eso y todas las enseñanzas que nos compartió hoy a través de esta charla. Muy interesante. Muy interesante y esperamos que le sirva para tener mejores prácticas de convivencia y estar haciendo inclusión siempre. Bien. De parte de la Universidad Castro Carazo le queremos entregar este certificado a Fabián Corrales por su participación como charlista en la actividad a palabras necias oídos sordos. Está firmado por nuestra vicerectora Eugenia Jesús Ugalde. Muchas gracias, Fabián, de verdad, por tu tiempo y por compartir este espacio con todas y todos nosotros. Muy agradecidos y agradecidas. Le podemos hacer la seña de agradecidos a Fabián todos. Muchas gracias. Bien. Y les agradecemos a todos por su participación en el espacio de chat. Les vamos a compartir un formulario de evaluación. No les va a tomar más de cinco minutitos completarlo. Entonces, les agradecemos mucho que lo puedan llenar e igual recordarles estar atento a nuestras redes sociales, en el Facebook, en Instagram, para que puedan ver actividades como estas que vamos a estar preparando y compartiendo con todas y todos ustedes, virtuales, totalmente gratuita y son todos y todos bienvenidos. Les agradecemos muchísimo su tiempo y su participación en esta noche. Muy buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.